Los efectos intervenidos por la Guardia Civil de Roquetas se encontraban ocultos bajo el suelo y en el techo del local. Agentes de la Guardia Civil de Almería en el marco de la Operación Ascún, han detenido M.M., de 51 años de edad, vecino de Roquetas de Mar, Almería, por un delito de violencia de género y tenencia ilícita de armas. La investigación comienza cuando los agentes de la Guardia Civil de Almería tienen conocimiento a través de la denuncia de la víctima, que el autor de los hechos ha formulado contra ella amenazas de muerte, hechos ocurridos en presencia de testigos mientras dejaba a su hija en el colegio. Del relato de la víctima los agentes de la Guardia Civil conocen que dichas amenazas se han producido en reiteradas ocasiones, usando para intimidarla una pistola que suele portar consigo o en su vehículo. Dado el perfil violento del autor y el riesgo de que pueda poseer armas y llegar a usarlas, los agentes de la Guardia Civil diseñan un amplio dispositivo por un lado para proteger a la víctima y por otro para localizar a MM, recabando numerosa información sobre los lugares que frecuenta y obteniendo las autorizaciones judiciales para efectuar los registros pertinentes. Agentes uniformados y de paisano, consiguen la localización y detención del autor cuando pretendía acceder al estacionamiento de un supermercado de la localidad de Roquetas de Mar, Almería, trasladándolo a dependencias del acuartelamiento de la localidad para continuar con la investigación. Los agentes de la Guardia Civil comprueban cómo al detenido le constan numerosos antecedentes por hechos violentos, tenencia ilícita de armas y por la comisión de un robo con violencia en una vivienda habitada en la localidad de Castalla, Alicante, en la que junto a otras dos personas amordazan a las víctimas y empleando un arma de fuego golpea en la cabeza a una de ellas, consiguiendo sustraer dinero, joyas y cuatro armas largas de fuego. En una intensa y minuciosa investigación los agentes van acotando el lugar donde pueden ocultarse las armas usadas por el detenido, localizándolas finalmente en un falso suelo y en doble techo de un pub de la localidad de Roquetas de Mar, Almería. Tras la inspección en el local de los agentes de la Guardia Civil, localizan un rifle arma larga de fuego modificada con cargador municionado y que tiene el número de serie borrado limado, un silenciador, rotativo policial, dos Valkyetoukis, una pistola de aire comprimido, una navaja plateada, una funda de pistola de riñonera de color marrón, una culata de un arma larga, dos cinturones de cazador municionado, así como una cantidad importante de cartuchería metálica de diversos calibres. Entre ellos 22, 7,62, y 9 milímetros para Bellum. Relación de armas y efectos incautados. Un rifle marca Remington modelo 7400 con mira telescópica y número de serie borrado. Menos una pistola de aire comprimido. Dos cinturones de cazador municionados. Bolsa de color azul con cartuchos de distinto calibre, un total de 132. Una culata, para hacer un arma recortada. Un silenciador de color negro. Una caja de 20 cartuchos calibre 30-06 Sperbes. Un cargador de arma larga con dos cartuchos. 10,10, cartuchos calibre 762. 17 cartuchos de calibre aparentemente número 9. 14 cartuchos por determinar número, aparentemente inferior. 34 cartuchos calibre pequeño posiblemente del número 22. 4 proyectiles, calibre por determinar. Una caja de 10 cartuchos expansivos. Un cargador de pistola aparentemente calibre 22. Dos Valkies marca Motorola, modelo GP340. Una funda de pistola de cuero marrón y usado. Una navaja plateada. Un rotativo policial. Una caja de balas expansivas de 10 cartuchos. Una caja de balas del calibre 22 marca Agüila. Dos cartuchos del calibre 12. Una caja con 48 cartuchos del calibre 22 marca Fiouki. Una caja con 50 cartuchos calibre 22 marca Fiouki. Menos dos cajas calibre 22 CCI. Menos tres cajas calibre 9 milímetros para Bellum. Menos una caja de balas marca Lagar. Menos una caja de balas marca Magtech. Menos una caja de balas marca Fiouki. Una caja calibre 38 milímetros especial sin oxid. Una caja calibre 9 milímetros para Bellum con 13 cartuchos. Ocho cartuchos calibre 38 especial. Por el juzgado de violencia sobre la mujer de roquetas de mar, se acuerda el ingreso en prisión sin fianza, siéndole imputados los delitos de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer, tenencia ilícita de armas y un delito de coacciones, acoso.